Las tropas de la 5ª Brigada, adscritas a la 2ª División, están comprometidas para el Plan Democracia el próximo 27 de octubre. Es un trabajo que se viene articulando con la Policía Nacional, la Infantería Marina, la Fuerza Aérea, la Registraduría, las Alcaldías, la Gobernación, todos comprometidos para que nuestros conciudadanos, nuestros santandereanos puedan ejercer el derecho al voto el próximo 27. Los invito a que participen de manera masiva y hagan ejercicio a su voto, puedan votar el próximo 27, las tropas están ahí para la protección de los mismos. Estamos comprometidos, más de 2.000 hombres a lo largo y ancho del Departamento de Santander, con la Policía Nacional, con la Infantería Marina, todos trabajando de manera articulada para poder garantizar que se realicen estas elecciones con tranquilidad.